Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real This is real love gangsta Solo con saber que no te vas, me basta Salimos del bar y nos buscamos por el plato Por el money, por la pasta Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no les da la nafta Refere mi estilo vieja con la vlog basta Le doy guanlo como un rasta Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camanín Yéndose a tu fantasía Baby, what you want from me? Tell me what you want to be Only real gangsta love, love Baby girl Esto es real gangsta love Oh you want, te lo doy, put it on, put it on This is real gangsta love Pa 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 pam pam, disparo al corazón Esto es real gangsta love Ella viene del hood con azúcar bomb bomb This is real gangsta love You don't need the gun, man, let's get it on Esto es real gangsta love Mami yo te doy mi corazón vándalo Toma to gangsta love ¿Qué tú tienes para mí? Tengo to' pa' la voz La mami chula de bron, provoco el apagón Le dijo a su novio que su relación se acabó Y sé que to' gashat on, huh Como papado Quiere que la lleve pa' la sila que al apagón, huh Yeah Esto es real gangsta love Gangsta girl, gangsta love Lo mueve así todo aquí batallar No está bien, no está mal Esto es real gangsta love Esto es real gangsta love No you want, te lo doy, put it on, put it on This is real gangsta love Disparo al corazón Esto es real gangsta love Ella viene del hood con azúcar bomb bomb This is real gangsta love Don't need the gun, mate, let's get it done Esto es real, can't stop loud